Hola, mi nombre es Virginia Palacios, soy fisioterapeuta y terapeuta acuática. En este momento estoy realizando el curso de movilización miofascial con fisioterapia en movimiento. La idea es invitarlos, invitar a los fisioterapeutas, a los terapeutas ocupacionales y a todos estos profesionales que tratan al paciente desde la mano, volver a reindicar la mano desde lo académico, desde el fundamento científico. Vengan, los invitamos a que realicen cursos de actualización en terapia manual, con movilización miofascial.